Aumentan las denuncias por abusos sexuales en perjuicio de las féminas. En lo que va de año, las comisarías de la mujer han recibido 321 acusaciones por violaciones. En dicho periodo, los agentes del orden han capturado a 170 acusados y resuelto 195 casos. Desde enero, del 1 de enero, hasta el día de ayer miércoles 3 de abril de este año 2024, hemos recibido 321 denuncias, 170 detenidos, 195 casos resueltos. Según registros policiales, en la ciudad de Managua se ha recibido la mayor cantidad de denuncias. Además, la capital lidera el número de arrestados por abusos en contra de las mujeres. Luego tenemos el delito de abuso sexual. Del 1 de enero al 3 de abril llevamos 237 denuncias, 119 detenidos, 129 casos resueltos. Y particularmente en esta semana llevamos 5 casos, 3 autores circulados, 2 detenidos. Las víctimas por agresiones y abusos sexuales pueden presentar denuncias en cualquiera de las más de 300 comisarías de la mujer existentes en el país. Pablo López, TV Noticias.